Muy buenos días, buenas tardes, creo ya. Un saludo para todos los televidentes que nos siguen a nivel nacional. Hoy estamos aquí reunidos con todos los ministros y ministras en una reunión de consejo. Pero normalmente, como seguramente ustedes saben, en tiempos normales y ordinarios, tenemos una reunión por semana del consejo de ministros. Todos los miércoles nos reunimos. Sin embargo, desde ya hace varias semanas, la emergencia por la que está pasando el país y el mundo nos lleva a tener reuniones prácticamente interdiarias. Hemos tenido el lunes, hemos tenido el miércoles y hoy viernes 3 de abril también tenemos una reunión de consejo de ministros. Y los días interdiarios que no tenemos consejo, tomamos decisiones de manera virtual. Estamos permanentemente comunicados. Por ejemplo, ayer sacamos un decreto supremo sin necesidad de una presencia física, como la tenemos el día de hoy, el decreto supremo que definió algunos mecanismos complementarios al estado de emergencia, lo que hoy día ya está en vigencia y que establece que lunes, miércoles y viernes, como hoy, solo pueden circular varones. Y que martes, jueves y sábado, mañana, sábado pueden solamente circular mujeres. Y que los domingos está prohibida la circulación para todos. Esto es un esfuerzo adicional que hemos pedido a todos los ciudadanos para lograr llegar al 12 de abril con una curva que ya comience el declive en su progresión de cantidad de personas que ya tienen el virus, el COVID-19. Es un esfuerzo, lo explicamos ayer, una gráfica bien ilustrativa que habían elaborado los expertos del Ministerio de Salud, estos expertos en prospectiva, que determinan cómo hubiera sido la evolución de la enfermedad si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué pasaba si simple y llanamente dejábamos que evolucione con las condiciones normales que tenían? Íbamos a tener una curva de crecimiento muy rápido y elevado, llegando a unos niveles donde era imposible que con la capacidad que tenemos el sistema de salud y que podamos atender esta enfermedad. Y hemos hecho, en este mes que estamos pasando, elevar la capacidad de respuesta del Estado, del sistema de salud, y hemos logrado aplanar la curva con el martillo, que así lo explicaban, que es la técnica que hemos usado. Pero que ahora estamos haciendo un esfuerzo adicional, con un segundo martillazo para tratar de aplanar un poco más la curva y poder siempre, en la medida de lo posible, poder atender a todas las personas que tienen el contagio del virus, que requieren hospitalización, y que en esa hospitalización agravan su situación requiriendo cuidados intensivos. Entonces, este esfuerzo adicional ya está vigente desde el día de hoy, y sabemos que va a generar algunos inconvenientes, pero también sabemos que todos tenemos la mejor predisposición de colaborar para salir de la mejor manera después que todos juntos enfrentemos esta enfermedad. Y los datos que tenemos hoy, 3 de abril, que es el día 19 desde que empezamos el estado de emergencia, es que hay de las 17.334 pruebas realizadas, tenemos un número de 15.739 negativas, y 1.595 casos positivos. Está por el orden del 9% los casos positivos respecto al total de pruebas realizadas. Respecto a la información del día de ayer, hay 181 nuevos casos. Hemos dicho, nosotros estamos logrando que cada 5 días se duplique la cantidad de casos positivos, y eso es porque hemos tomado una serie de medidas, y queremos incluso lograr en el futuro que esta evolución aún mejore. Y la única forma de hacerlo es tratar de evitar lo máximo posible la movilización de las personas, porque el virus no se traslada solo. El COVID-19 necesita de nosotros, de las personas, para trasladarse a otra persona para contagiar. Y miren, el 6 de marzo, cuando determinamos que había sido infectado ya un ciudadano aquí en el Perú, ¿cómo se trasladó el virus al Perú? A través de una persona, pero se trasladó por vía aérea, porque fue una persona que había estado en España, y ahí había contraído este virus, ahí se había contagiado, y él se había venido acá al Perú. Y entonces el virus vino a una persona en avión. No sabía y contagió a su entorno, y hemos comenzado desde ahí a comenzar el control. Pero luego también este virus se ha trasladado aquí en el interior del país, se ha trasladado en ómnibus, trasladándose unas personas que también vinieron desde Europa, se trasladaron hasta Huánuco. ¿Y cómo se trasladaron desde Lima hasta Huánuco? En ómnibus. Es decir, el virus se trasladó en ómnibus, en transporte urbano, provincial, interprovincial de pasajeros. Hace dos, tres días, tomamos cuenta que el virus había llegado a Purímac. ¿Y cómo había llevado? En camión. Es decir, una persona que fue un camión de carga, que no era permitido llevar pasajeros, y se fue. Entonces se traslada en avión, se traslada en ómnibus, se traslada en camión, y se traslada de cualquier forma como se trasladan las personas. Y seguramente también se traslada a pie cuando sale una persona que sin saber que está con el virus, sale a comprar al mercado, sale a comprar a la farmacia, y está llevando el virus. Y está contagiando a quien está en contacto con él. Por eso es lo importante hacer el máximo esfuerzo de circular, de movilizarse lo menos posible. Por los dos motivos. Si uno está contagiado y no sabe, para evitar contagiar a los demás. Pero como es el caso de la gran mayoría que no está contagiado. La gran mayoría de peruanos y peruanas no está contagiado. Entonces, si sales menos, la menor cantidad de veces de tu casa, tienes la menor probabilidad de contagiarte. Porque no vas a estar en contacto ni te vas a cruzar con alguien que posiblemente esté contagiado. Eso no ocurrió con las 181 personas que son como nuevos positivos el día de ayer, que seguramente se contagiaron en el mercado, se contagiaron en las plazas, o en la vía pública, o en una farmacia, o quizás hasta en un banco. Por eso, tenemos que tratar de movilizarnos lo menos posible. Y dentro de ello, si vamos a movilizarnos, ayer el decreto supremo donde determinamos que tres días a la semana pueden salir varones y tres días de la semana pueden salir mujeres. También ese decreto supremo estamos decidiendo y hemos dispuesto que sea el uso obligatorio cuando uno salga de su vivienda, cuando uno salga y esté en un lugar público, tiene que de todas maneras usar la mascarilla. Es obligatorio en la circulación fuera de la casa. Entonces, la mascarilla. Pero estamos dando facilidades. A través del Ministerio de la Producción hemos sacado una norma para que se pueda producir la mascarilla. Este tipo de mascarillas están hechas con unas especificaciones para que use el personal de salud en los hospitales. También lo pueden usar las personas, pero están hechas específicamente para que use el personal de salud. Las personas, los ciudadanos, adultos, jóvenes, niños, pueden usar mascarillas hechas por el sector productivo textil. Hemos dado las características de cómo deben ser. ya vamos a producir de manera intensa mascarillas que incluso estamos viendo con el Ministerio de Salud y con todos los ministerios para poder hacer a partir de la próxima semana donde podamos hacerlo incluso una distribución gratuita de mascarillas de tela que cumplan las especificaciones de tamaño, de calidad de tela para que incluso puedan ser lavables y reutilizables. Entonces, si nos lavamos permanentemente las manos con agua y con jabón, cuando llegamos a casa, cuando salimos de casa, cuando llegamos a la oficina, cuando salimos de la oficina, lavar agua con jabón, si con un trapo limpiamos todas las superficies también con agua y con jabón, si salimos con mascarilla, si mantenemos la distancia que indican las especialistas de mínimo un metro, si es un poquito más, mejor aún, entonces vamos a evitar contagiarnos y sin saber si estamos contagiados, vamos a evitar trasladar el virus que como hemos visto con la persona se traslada en avión, en bus, en camión y también se traslada a pie, evitemos la concentración de personas porque hace solamente tres meses veíamos que el virus estaba tan lejano en China, ¿dónde queda China? tan lejos que decíamos ¿qué va a llegar al Perú? luego hace dos meses dijimos hoy ya está en Europa un poquito más cerca pero todavía lo veíamos lejano y hace un mes el virus llegó al Perú pero está en Lima ¿qué va a llegar pues a Iquitos? ¿qué va a llegar a Tangna o a Tumbes? ¿está tan lejos? ¿está tan grande el Perú? llegó a Iquitos, llegó a Tangna, llegó a Tumbes y a muchas regiones del país no nos confiemos incluso ahora dice yo vivo lejos dentro de la misma ciudad ¿qué va a llegar? si nos confiamos nos contagiamos cumplamos cumplamos las indicaciones las disposiciones y vamos a evitar el contagio y vamos a lograr con el apoyo de todos que se aplane la curva y podamos salir pronto de esta grave enfermedad que nos afecta a todos desde ahora ya nos está afectando pero evitamos que el daño sea más grande para ello seguimos tomando una serie de medidas algunas las tomamos aquí con el apoyo y con la aprobación de todos los ministros y ministras a los cuales quiero agradecer porque siempre han colaborado con las las líneas de gobierno pero en esta etapa difícil en este último mes realmente han estado trabajando a disposición completa con un esfuerzo realmente que el caso merita las gracias a ellos por este apoyo permanente que recibo y que también a mí me da la fuerza para seguir trabajando por el bien del país en este momento tan difícil pero hay unas medidas que no requieren la aprobación de todos que sectorialmente toma el ministerio que corresponde como por ejemplo el ministerio de transportes y comunicaciones yo les comuniqué la semana pasada que había dispuesto que ya no se cobren peajes en la red nacional que depende del ministerio de transportes lo bueno es que ahora también parte de la red que lo ve y está concesionada a privados también están tomando esa decisión y en consecuencia y ahora ya tenemos 56 puntos en el país donde ya las casetas de peaje ya no cobran entonces de eso se trata ir involucrando a todos y que sigan aportando para lograr que todos contribuyen en esta etapa importante también que hay una aplicación móvil Perú en tus manos que es sumamente importante y que ya está vigente donde da información sumamente importante que requerimos tener las personas y que a través de esa aplicación el ministerio de salud va a estar permanentemente actualizando y va a ser una página a la cual cualquiera puede ingresar y tenga la misma información incluso la que vamos aquí todos los días la puede acceder cualquier ciudadano con ese nivel de detalle porque el hecho de mantener el distanciamiento social que es fundamental para que todos apoyemos al combate en esta enfermedad no significa que estemos incomunicados o sea estar distanciados socialmente no significa que estemos incomunicados y hay muchas formas en las cuales podemos comunicarnos y ahí sí necesitamos todo el soporte digital informático está haciendo grandes trabajos también el ministerio de transportes y comunicaciones para que todo el soporte que tiene de esta red dorsal de fibra óptica de internet la ponga en servicio por ejemplo para en estos momentos reforzar los servicios de telesalud y ahora a partir del día lunes sea un soporte para el ministerio de educación en este trabajo que tiene esta aplicación móvil Perú en tus manos que ha sido desarrollada con un esfuerzo conjunto de jóvenes de la universidad nacional de ingeniería y diversas empresas de innovación digital va a poder dar funciones básicas como el triaje digital es decir uno va a poder ingresar a este portal y uno mismo con las indicaciones que ahí le dan puede hacer una auto evaluación si es que tiene este virus en su organismo ¿no? es sumamente importante para que podamos después hacer la verificación obviamente con las pruebas correspondientes ahí se indican cuáles son las zonas de riesgo es decir conocer cuál es el mayor porcentaje para evitar en lo posible circular por ellas y también compartir la ubicación esta información realmente relevante que es necesario que puedan acceder ¿no? a ese portal y van a tener información interesante después hoy en la reunión de consejo de ministros nos ha informado el canciller como también el ministro de comercio exterior y turismo de cómo van el proceso de repatriación de peruanos que han estado en diversas partes del mundo en el momento que dimos el estado de emergencia y cerramos las fronteras y hemos gradualmente ido trayendo a compatriotas de diversos países del mundo a la fecha estamos cerca de 7.000 compatriotas peruanos que hemos repatriado y todavía estamos por repatriar en función de la evaluación que se ha hecho 3.000 más más o menos vamos a llegar a un número de 10.000 los que se habían inscrito en los consulados de las diversas ciudades del mundo eran alrededor de 18.000 nosotros ya estamos viendo 7.000 más 3.000 que están en los próximos días tendrían más de unos 10.000 que era lo que nosotros consideramos que era necesario que en corto tiempo podamos traerlos al país hemos hecho además con ellos un esfuerzo adicional para que vengan y se queden en una cuarentena donde los tengamos a todos en un lugar donde podamos controlar que si han venido con el virus no lo expandan no lo contagien entonces ahí hay un control un esfuerzo que hemos hecho y a los primeros que han llegado precisamente el día de mañana cumplen sus dos semanas de cuarentena entonces ahora podrán ir a sus viviendas a continuar la cuarentena porque todavía es hasta el día 12 de abril pero ya gradualmente está coordinándose el ministerio de relaciones exteriores con el ministerio de comercio exterior y turismo con INDECI que está en el aeropuerto organizando bien este trabajo así que se sigue avanzando en ese aspecto pero quizás lo que lo más relevante el día de hoy ha sido que aquí después de un análisis profundo detallado en consejo de ministro hemos evaluado diversos aspectos para llegar a aprobar un decreto legislativo nosotros pedimos al congreso de la república que nos dé facultades legislativas en algunos aspectos y uno de los que más resaltamos era en el aspecto económico y obviamente como es de conocimiento general esta enfermedad el coronavirus el covid 19 afecta primero que nada la salud una vez que uno se contagia con afecta su salud en un porcentaje se hospitaliza en un porcentaje se agrava pero siendo un problema de salud ha trascendido el sector salud y ha comprometido a todos los sectores a toda la sociedad y entonces es un problema que también ha sido identificado como una de las mayores crisis que está viviendo la humanidad incluso se compara con crisis similares que ha ocurrido hace muchos años o sea es una de las más grandes crisis de la historia que está viviendo la humanidad y está afectando todos los aspectos de la sociedad y uno de los aspectos que está afectando definitivamente es a la economía así como está afectando la educación como está afectando el comercio también está afectando el sector laboral hay cuantas personas que ahora tienen problemas laborales porque prácticamente el estado de emergencia que estamos nosotros respetando y que no solamente es en el Perú sino ya cada vez más países de todo el mundo están asumiendo esta cuarentena está afectando la economía y por ende también el aspecto laboral y entonces hemos dicho nosotros que la estrategia va en dos caminos uno es la estrategia para hacer la contención de esta enfermedad que vemos que con sus problemas y dificultades la estamos logrando pero no podemos confiarnos si seguimos trabajando en ella pero la otra es cómo logramos que todas las demás actividades puedan estar preparadas para que una vez que salgamos de esta situación podamos reactivar la economía para ello es importante una serie de medidas que hemos tomado pero hoy hemos aprobado un decreto legislativo donde hablamos de un programa de reactiva Perú que lo que queremos es por un lado minimizar los daños que viene produciendo el aislamiento social en la economía tanto de personas naturales en la sociedad como también en la economía de las personas jurídicas de las empresas y es importante preservarlo ello porque las empresas detrás de ello hay cantidad importante de trabajadores que tienen que seguir en la medida de lo posible continuando con su trabajo y hay que también lo más importante en estas circunstancias es ver cómo garantizamos la continuidad de la cadena de pagos de la economía nacional si una empresa llega a un nivel de insolvencia que no tiene liquidez y quiebra no solamente quiebra esa empresa sino quiebra las empresas que dependen de ella porque esa empresa le compra productos a otra empresa y pide servicios de otra si quiebra deja de pagarles y esas empresas lo propio con otras más pequeñas medianas o chicas y cada una de esas empresas tienen trabajadores entonces romper la cadena de pagos es sumamente grave para la economía y sumamente grave para todos los trabajadores y en consecuencia para todos las personas tenemos que hacer todo este esfuerzo así que este decreto legislativo que el día de hoy hemos aprobado y que estaremos publicando este fin de semana lo que hace es otorgar garantías de crédito hasta por la suma de 30 mil millones de soles para ello obviamente se ha tenido reuniones de expertos que adicionalmente los que hay en el ministerio de economía y finanzas también han colaborado una serie de profesionales así como el ministerio de salud tiene respaldo de científicos que dan su opinión y sus recomendaciones para la toma de decisiones de la salud hace lo propio del ministerio de economía y finanzas con su equipo técnico profesional pero también recabando información de gente que conoce mucho economía y que también dan su colaboración y no solamente el ministerio de economía aquí también que hay que agradecer el involucramiento y todo su esfuerzo de apoyar estas medidas del Banco Central de Reserva del Perú representado por su presidente el economista Julio Velarde la superintendencia de Banca y Seguros es decir son todas las instituciones que tienen que articular y hacer su máximo esfuerzo para lograr tener una posición sólida y propuestas extraordinarias para una situación extraordinaria lo que estamos viviendo en el Perú es inédito nunca antes hemos estado en una situación similar las soluciones las propuestas de solución tienen que ser de esta magnitud también tienen que ser inéditas porque no podemos usar una respuesta convencional para una situación extraordinaria y ese es el esfuerzo que está haciendo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar esta garantía de crédito de hasta 30 mil millones de soles pero que ¿a quién va a servir? ¿a quién va a ser de utilidad este crédito? a 350 mil empresas 350 mil empresas de las cuales 314 mil es decir la gran mayoría son empresas que tienen menos de 10 trabajadores entonces queremos llegar al gran universo de empresas que ahora sienten afectadas y que han perdido liquidez porque claro si hemos prácticamente paralizado el país para que el virus no se mueva también se han paralizado las empresas pero al paralizarse también paran sus ingresos y si una empresa no tiene ingresos no puede atender sus compromisos el principal de ellos es pagar a sus trabajadores entonces tenemos que dar un crédito que va a la banca privada con el Banco Central de Reserva con la garantía del Estado peruano para que puedan estas 350 mil empresas de las cuales 314 mil tienen menos de 10 trabajadores poder salvar este momento tan difícil porque si logramos que las empresas puedan seguir trabajando y funcionando logramos que inmediatamente pase la etapa de crisis en esta emergencia podamos rápidamente gradualmente mejorar nuestra economía y poco a poco retornar a esta normalidad que todos esperamos así que es fundamental por eso así como hemos tomado medidas extraordinarias para atender 3 millones y medio de hogares con una asistencia económica así como hemos visto que incluso tenemos que hacer un esfuerzo adicional para atender a más familias y lo estamos viendo también tenemos que ver que el sistema macroeconómico pueda seguir trabajando para que los cientos de miles de trabajadores que dependen del funcionamiento de estas 350 mil empresas puedan vislumbrar una tranquilidad y darles la confianza necesaria son medidas extraordinarias para momentos difíciles inéditos que estamos viviendo en nuestro país en consecuencia seguimos trabajando seguimos sin confiarnos y sin ningún triunfalismo pero sabiendo de que unidos todos los peruanos vamos a hacer frente de la mejor manera a esta enfermedad que está causando tanta muerte y dolor en todo el mundo y que estamos viendo que también está causando daño en nuestro país pero con todas las medidas que estamos tomando y el esfuerzo que todos reponemos vamos y eso es lo que queremos lograr a tratar de aminorar lo más que se pueda el daño que haga a nuestro país dejamos como todos los días hay seguramente preguntas importantes de los medios de comunicación que estamos dispuestos con los ministros a absorber gracias señor presidente iniciamos la ronda de preguntas virtuales la primera es de RPP la pregunta dice en China la preocupación ahora es que regrese la epidemia por ciudadanos que vuelven del extranjero en Nueva York el sistema de salud ha desbordado en Italia y en España la cuarentena no parece tener fin el mundo enfrenta una pandemia desconocida y si bien las medidas en el Perú parecen estar dando resultados también es importante saber si la cuarentena se puede prolongar más allá del 12 de abril esto es probable han estudiado las distintas posibilidades que tenemos después del 12 en el gráfico que mostró ayer se contemplan proyecciones hasta junio miren obviamente las consecuencias de esta enfermedad en el Perú y en el mundo no van a terminar ni en una semana ni en un mes ni en un año las consecuencias las vamos a vivir por bastante tiempo después que baje la curva entonces los escenarios que nos ponemos es que todavía de acá a 8 a 10 días vamos a llegar a la parte alta de la curva de contagios y de ahí comienza ya el descenso que está previsto pero todo lo que indica en función de la evaluación de la información actual es que la cuarentena el estado de emergencia es hasta el día 12 el día 12 domingo 12 de abril de ahí va a haber un proceso gradual gradual para que se vayan incorporando a la actividad diaria actividades que en función de la cantidad de personas que deben irse incorporando lo evaluaremos con el ministerio de salud y con los expertos pero lo que tenemos ya es una estrategia que seguramente a partir de la próxima semana le estaremos dando a conocer a toda la población la siguiente pregunta es de Willax TV la pregunta es los congresistas han mostrado la iniciativa de bajarse los sueldos mientras dure la emergencia lo mismo un alcalde y hasta la presidenta del tribunal constitucional Marianela Ledesma ese dinero podría solventar a varias familias lo haría el gobierno y los ministros mire nosotros como ejecutivos todos los días estamos sacando normas en beneficio de la población todos los días normas importantes normas que realmente van al fondo del problema si es que alguna otra institución quiere colaborar y puede adicionalmente al esfuerzo que estamos haciendo como el ejecutivo como el gobierno para atender y mejorar la situación de millones de familias de escasos recursos que ahora sienten el apoyo de su gobierno del estado peruano si alguna institución quiere adicionalmente dar parte de su sueldo bienvenido sea así que todo suma así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad de una vez procedan la siguiente pregunta es del diario la república la pregunta dice se informó que las primeras pruebas rápidas que llegarían iban a ingresar a una etapa de estudio antes de su uso estos estudios ya se han realizado cuando serán distribuidas a nivel nacional se montarán laboratorios en más regiones ayer se aprobó el padrón de independientes que recibirán un bono cuando se habilitará la plataforma para consultar quienes acceden al subsidio y se habla de un bono agrario productivo por el coronavirus este cuando se anunciaría y si también se incluirá a pescadores se anunció la inyección de 30 mil millones de soles del banco central de reserva para dar créditos a las empresas con aval del ejecutivo para cuando se conocerían más detalles al respecto la primera parte de la pregunta sobre el tema de las pruebas y los laboratorios por favor el ministro de salud muy buenas tardes en relación con las pruebas de laboratorio especialmente las pruebas rápidas estas fueron probadas el 30 de marzo fue una prueba de campo que se realizó con pacientes hospitalizados con personal de salud y con pacientes sospechosos la prueba de campo no era para evaluar la eficacia de la prueba si no no se hubiera comprado era para evaluar el grado de ventajas comparativas con respecto a la prueba molecular realizada en situación de campo no de situación de laboratorio a qué me refiero en laboratorio todas las situaciones son todos los pasos son absolutamente controlados sin embargo en una prueba de campo se hace ya como si fuera en la vida real lo que nosotros identificamos es que la prueba rápida comprada tiene un desempeño óptimo para poder realizar evaluaciones complementarias de tipo epidemiológico las primeras ciento cincuenta mil pruebas serológicas o pruebas rápidas ingresaron al país y ya fueron distribuidas en todo el Perú la siguiente lote de ciento ochenta mil pruebas rápidas ingresaron al país y fueron distribuidas entre ayer y hoy en todo el Perú se ha iniciado el primer grupo que inició el tamizaje de pruebas rápidas son los casi cien personas adultas mayores que están alojadas en la plaza de Hacho y se ha dado instrucciones a las distintas regiones y hospitales que tienen estas pruebas rápidas para que puedan iniciar su uso en personal de en personas en alto riesgo de contagio en relación con la segunda pregunta de nuestra capacidad de laboratorios en resumen yo les puedo informar lo siguiente nosotros tenemos treinta y tres laboratorios que pueden o pudir hubiesen podido realizar estas pruebas en funcionamiento se encuentran nueve laboratorios que son capaces de procesar mil cuatrocientas sesenta pruebas en proceso de entrar en funcionamiento son siete con ochocientas treinta y nueve pruebas diarias de producción en proceso de evaluación se encuentran otras once y seis han sido declaradas no aptas de estas treinta y tres instituciones que han presentado sus solicitudes en total tenemos una capacidad instalada en estos momentos de procesar en los laboratorios que están en funcionamiento y que están entrando en funcionamiento de dos mil trescientas o dos mil doscientas noventa y nueve pruebas por día a lo que se suma cuarenta y tres pruebas de cuarenta y tres equipos GeneXpert que se encuentran en trece regiones del país los laboratorios si me permite señor presidente para informar los laboratorios que ya se encuentran en funcionamiento son el Instituto Nacional de Salud el Instituto Nacional de Salud con sede Loreto el Laboratorio Regional de Tumbes el Laboratorio Regional de Piura el Laboratorio Regional de Cusco de la Libertad de San Martín de Lambayeque y el localizado en Jaén en Cajamarca todos del sector público además se encuentran en proceso esperando los reactivos o habiendo recibido ya sus constancias para iniciar su desempeño el Laboratorio Regional de Arequipa que ingresa a las redes el 6 de abril la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano Heredia ambos esperando los reactivos el Laboratorio NAMRU del Laboratorio Naval de los Estados Unidos el Laboratorio ROE sede Magdalena el UNILAB sede de Gregorio Escobedo y el Laboratorio Inviomedic del sector privado que han recibido estos últimos cuatro perdón últimos cinco incluidos la Universidad Cayetano Heredia ya han recibido sus constancias otros que están en proceso de evaluación están el Laboratorio de ICA Ucayali Huánuco Puno Moquegua Amazonas Apurímac de la Universidad Hermirio Valdizán de la Universidad de Huaraz de la Universidad San Agustín de Arequipa de la Universidad de Huancabelica todas en algún en algún paso del proceso de evaluación y aprobación muchas gracias ministro por esta información que aclara siempre varios conceptos luego la siguiente parte de la pregunta del diario de la república habla sobre el bono mire justo una de las cosas que hemos analizado es que ya este bono que comenzó a distribuir a partir de la plataforma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que estamos hablando de dos millones setecientos mil hogares ya hemos entregado más del cincuenta por ciento ya se ha entregado más de un millón cuatrocientos mil bonos es decir un millón cuatrocientas mil familias del Perú es decir más de seis millones de peruanos ya tienen esa facilidad de este apoyo que es una ayuda un paliativo para poder pasar esta crisis en esta emergencia pero todavía falta un millón trescientos mil más compatriotas que van a recibir este bono y lo vamos a hacer en el transcurso de ahora en una semana y a partir del día martes de la próxima semana a través de el esfuerzo del Ministerio de Trabajo vamos a atender a cerca de ochocientos mil trabajadores independientes con este mismo bono entonces con ello vamos a llegar a tres millones y medio de hogares que van a ser atendidos hay algunos hogares que no están dentro de ese padrón y ahora estamos viendo cómo incluimos entonces ahí hablan de un bono agrario entonces claro que sí por supuesto si hay familias de la pequeña agricultura familiar que también está pasando por momentos difíciles también tenemos que hacer un esfuerzo para ello entonces estamos viendo y haciendo el análisis no de carácter sectorial sino de carácter general quienes están quedando fuera de este bono y que realmente necesita y hemos visto que hay diversos sectores y cómo no el sector agrario es un sector importante en la pequeña en la agricultura familiar que también debe ser atendido entonces estamos viendo para que se considere dentro de ese padrón y también incluirlo estamos en ese análisis hemos dicho nosotros que aquí lo más importante es la gente su vida su salud y entonces y hemos hecho un primer esfuerzo llegando a tres millones y medio de hogares pero no es suficiente tenemos que seguir trabajando y en eso estamos trabajando por eso están los ministros aquí trabajando las 24 horas del día los 7 días de la semana o sea intensamente viendo todas esas filtraciones que vemos que no se ha considerado para ver y trabajar y estamos viendo incorporando estos diversos actores de toda la sociedad que se pueden quedar fuera y que vamos a hacer el esfuerzo de también incluirlo recuerden ustedes que también hemos dado a más de 3 millones de aportantes que han dado parte de su sueldo a las AFPs también la posibilidad de que retiren 2 mil soles ahora en el mes de abril y eso estamos ahorita tramitando ya está la norma dada y viendo para que se agilice esa evolución entonces tenemos 3 millones y medio de hogares atendidos con un bono que estamos operativizando con el MILIS y con el Ministerio de Trabajo otra disposición para 3 millones 7 mil hogares exactamente de aportantes para que puedan sacar 2 mil soles de sus aportes todavía hay familias que a pesar de ese esfuerzo están fuera seguiremos trabajando acá estamos todos los MINITROS trabajando permanentemente todo el día de todos los días para encontrar las formas de solución de los problemas de estas familias vulnerables pero el diario de la pregunta el diario de la república tenía una tercera parte de la pregunta que yo ya lo dije de manera general sobre este reactiva pero este decreto legislativo que hoy hemos aprobado para dar este respaldo de 30 mil millones de soles para 350 mil empresas pero algunos detalles adicionales obviamente por su especialidad nos puede dar la ministra de economía y finanzas gracias presidente efectivamente voy a dar algunos detalles del decreto legislativo aprobado en consejo de ministros el gran objetivo de este decreto legislativo es otorgar nuevos créditos que constituyan fondos de capital de trabajo para que en corto plazo las empresas puedan enfrentar obligaciones con sus trabajadores y sus proveedores algunas características cuál es el tamaño de este crédito se ha definido como referente que puede ser el crédito al monto menor entre tres veces la contribución anual de la empresa a de salud en el 2019 eso está directamente relacionado a cuantificar la planilla o a tres meses de ventas del promedio mensual del año 2019 es decir o de salud o IGB en el caso de las micro y pequeñas empresas como somos conscientes que enfrentan realidades distintas en el reglamento vamos a evaluar introducir otros elementos para establecer el límite respecto a las condiciones estos tienen que ser para nuevos créditos no se va a permitir que con estos créditos se paguen obligaciones de empresas de las empresas que están beneficiadas créditos que ya tengan con el sistema financiero es decir básicamente nuevos créditos para en el corto plazo dar capital de trabajo para sus trabajadores y para los proveedores otros temas importantes es que no son elegibles para estos créditos empresas que estén vinculadas con las entidades del sistema financiero ni tampoco las empresas que estén comprendidas en el ámbito de la ley 3737 que como saben es la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos estas empresas no pueden ser beneficiarias de este crédito además se establece que durante el momento que la empresa tiene este crédito no podrá distribuir dividendos ni repartir utilidades mientras que tenga este crédito otorgado respecto a las condiciones las condiciones serían con un periodo de gracia de hasta 12 meses para un plazo de pago de 36 meses respecto a la tasa de interés como saben es una liquidez los recursos tienen una liquidez del Banco Central así que se espera que sean tasas en muy buenas condiciones muchísimas gracias presidente muchas gracias siguiente pregunta por favor la siguiente pregunta es de portal Trujillo imagen Perú de la libertad la pregunta dice respecto a los bonos que se están entregando han pensado en nuestros hermanos que nos alegran en estos momentos como son los artistas nacionales que viven del día a día de concierto en concierto y ahora no tienen una forma de entrada efectivamente precisamente a ver yo dejaría la ministra de cultura quien ella está al igual cada uno de los sectores por el por la población que directamente se ve afectada refería a su sector lo que estamos viendo y cuál es también la propuesta que como gobierno tenemos por favor gracias señor presidente en esta crisis el enfoque está dirigido a todos los ciudadanos y en el caso de los artistas de los gestores culturales en cultura estamos recibiendo listados de personas de que consideran que deben estar incluidos para este apoyo estos listados se están dirigiendo tanto al MIDIS como al ministerio de trabajo para que los datos sean cotejados y se defina se evalúe la pertinencia de que sean incorporados a recibir este apoyo de esta manera vamos a poder aliviar de alguna manera la situación de estas personas bien es el caso como ya lo dijimos cuando nos hablaron de este bono para el sector agrario en general estamos viendo el padrón general de familias en nuestro país ¿a quiénes vamos atendiendo? ya tenemos claramente identificadas tres millones y medio de hogares quienes a pesar que también están siendo afectados no requieren por el momento un apoyo también lo tenemos entonces hay un sector intermedio que es lo que estamos viendo y evaluando que son de diversos sectores que hemos visto y que estamos viendo para también sean considerados hemos dicho que no vamos a escatimar esfuerzos estamos haciendo para esta situación tan especial de crisis que estamos viviendo poniendo todo el esfuerzo para ver a todas las familias porque requerimos de ustedes requerimos de toda la sociedad que nos apoyen y nosotros también en la medida del esfuerzo como autoridades tenemos que también buscar todas las formas y mecanismos de llegar a las personas vulnerables que ahora requieren una ayuda de su estado que muchas veces ha ignorado a un sector importante de la población y que ahora no podemos dejar de lado a nadie en esta situación tan difícil que nos encontramos Gracias señor presidente para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú APEP Presidente Vizcarra ha tenido nuevas conversaciones o coordinaciones con mandatarios de Sudamérica y si es así ¿qué planes concretos conjuntos han concertado para frenar el coronavirus? La cifra de hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos por coronavirus está subiendo rápidamente ¿cuántos extranjeros hay en esas condiciones? Todos están haciendo un esfuerzo en esta crisis que para muchos se parece a una situación de guerra y en las redes sociales circula una propuesta para que se genere un impuesto o aporte extraordinario a las grandes fortunas de Perú para atender la emergencia ¿es posible? ¿lo considerará su gobierno? miren sobre las conversaciones hemos tenido algunas conversaciones ya no de carácter grupal con alguno como tuvimos hace dos semanas con los presidentes de América del Sur pero si he tenido algunas conversaciones bilaterales con algunos presidentes la última ha sido con el presidente de Colombia donde como corresponde nos hemos dado todas las recomendaciones que dentro de las posibilidades tenemos cada país de poder enfrentar esta situación tan difícil y entonces son conversaciones donde finalmente lo que ha primado es el espíritu de amistad que existe entre los pueblos de los países vecinos de la región pero que siendo la situación la causa la misma este virus el COVID-19 también los países tienen sus propias particularidades sus propias características para enfrentarlo y entonces simplemente son comentarios y recomendaciones de lo que vamos haciendo pero al final la decisión corresponde a cada gobierno en base a las características propias del país y de su población sobre la cifra de hospitalizados y cómo va subiendo la necesidad de cuidados intensivos por este coronavirus y cómo estamos preparados yo quisiera que el ministro de salud nos pueda dar una referencia señor presidente en relación con la con la población extranjera que vive en el país lo que puedo informar es que de los de los 1595 personas que han resultado con positividad en las pruebas 55 son extranjeros 5 se encuentran hospitalizados y lamentablemente 3 han fallecido durante este periodo los esfuerzos que estamos haciendo por incrementar nuestra capacidad de respuesta frente al crecimiento de los casos no solamente en Lima sino en el resto del país ha generado extremadas tensiones en el sistema esa es la razón por la cual estamos generando nuevos modelos de organización expresión de la cual se construyó y se aprobó la el comando unitario de las de todas las sanidades públicas y privadas que fue presentada esta semana quiero aprovechar señor presidente para hacer de conocimiento a la población que esta gestión es participativa y nosotros hemos mostrado que hemos convocado a ex ministros y ministras ex viceministros ex viceministros otros otras profesiones expertos de distintas áreas expertas para que nos acompañen en el proceso de identificar aquellas herramientas que son las más útiles debido a que el fenómeno que enfrentamos es inmenso y nos plantea retos otra característica de esta gestión en sanitaria es que es transparente todos los datos en este momento están a disposición de la población a través del portal que usted ya ha anunciado somos totalmente respetuosos de la ley y nos guía el profundo respeto por el derecho humano a la salud actuamos en esta emergencia sanitaria además marcados por enormes restricciones una de las cuales es el mercado tenemos enormes necesidades y competimos con más de 200 países en un mercado que cada vez se hace más restrictivo entonces agradecemos que la información que está en nuestros portales sea utilizada para vigilar nuestro accionar pero esta información mal utilizada genera confusión y desmoraliza especialmente a los trabajadores de la salud que están dando un enorme esfuerzo en esta batalla esto no nos amilana por supuesto a los que somos los gestores y estamos abiertos a responder a todos los cuestionamientos porque somos funcionarios públicos y eso es parte de nuestra responsabilidad gracias ministro y efectivamente aquí esta etapa difícil como hemos dicho debe sacar de nosotros los seres humanos lo mejor que tenemos es el momento donde nos mostramos tal y verdaderamente como somos y tiene que sacar a relucir estos valores grandes que espera la sociedad de todos nosotros si esos valores salen y priman sobre valores que hay que dejar de lado vamos a estar mucho mejor preparados para vencer esta enfermedad y es a propósito de ello que respondo la la parte final de de esta pregunta ¿no? sobre grandes fortunas que puedan haber en algunos grupos económicos en el país y que puedan también colaborar como todos estamos haciendo para salir de esta crisis tan difícil en la que estamos claro que sí por supuesto pero hemos dicho desde un principio que quizás el principal valor que necesitamos ahora aquí de la sociedad es la solidaridad donde todos demos nuestro máximo esfuerzo para atender al que más necesita y precisamente cuando hace un momento también refirieron sobre el tema de los sueldos de los de los ministros funcionarios yo siempre cuando me dicen a mí hay que predicar con el ejemplo y lo hacemos pero cuando uno da algo no tienes que destacarlo decir mire cuánto estoy dando yo la solidaridad es un valor que hay que hacerlo permanentemente y hay que apoyar al que necesita pero claro nosotros aquí como trabajadores estamos dando todo nuestro esfuerzo todo todo estamos trabajando así permanentemente para salir de este problema pero yo estoy seguro como lo hay hoy y seguramente lo hacen ustedes adicionalmente debemos tener actos de solidaridad propios nosotros con gente vulnerable que esté en nuestra cercanía que hay que apoyarlo pero eso no sería conveniente decir y por si acaso estoy dando no eso ya es el acto propio de solidaridad que tiene cada persona y que finalmente lo presenta tal como es y hay que seguir trabajando por eso tenemos que buscar para salir de este problema que estamos en el país y que tenemos la ruta claramente definida ayer lo hemos explicado con cuadros con estadísticas con curvas todo hacia dónde vamos tenemos claro es un momento difícil si es un momento difícil que siguen días que nos vienen días complejos van a venir pero sabemos a dónde vamos yo les pido a ustedes a toda la población que tengan la confianza en nosotros que en un momento duro y difícil sabemos a dónde vamos y sabemos qué vamos a lograr con cada una de las decisiones que estamos tomando y a veces vemos y precisamente los medios de comunicación o las llamadas directamente de personas que nos hacen a nuestro celular al whatsapp al correo electrónico nos alertan de quizás algunos temas que los teníamos sueltos y reforzamos hoy día el ministro de defensa por ejemplo nos ha dicho de que ante la interrogante ya de uno o dos días de que había filtración por alguna de las fronteras en el país que estaban viniendo gente que no se sabía si estaba sana o con el virus ya inmediatamente ha mandado y ha reforzado su control en las fronteras y donde más venía la información era en el sur entre Tangna y Arica y en el norte en la frontera con Ecuador que tenemos entre las regiones de Tumbes y Piura tenemos una gran frontera no solamente Pondeo de la carretera donde pueden ver ya está desplegando todo su esfuerzo y estamos haciendo entonces estamos viendo por donde hay detalles que pueden quedar sueltos que no estamos trabajando con la eficiencia que se requiere pero nos dicen inmediatamente corregimos o sea esa es la forma de trabajar nosotros ponemos nuestro máximo esfuerzo seguramente estamos haciendo muchas cosas bien algunas no le estamos haciendo en el nivel que requerimos pero ante la llamada de atención acogemos la recomendación y corregimos y cambiamos y reforzamos y así como a veces dijimos miren por ejemplo para combatir necesitamos esta línea 113 y vimos que había mucha irresponsabilidad de que el 60% de llamadas a la línea 113 eran falsas ahora nos dice el Ministro de Salud que han bajado de manera significativa las llamadas falsas al 113 o sea que estamos mejorando en muchos aspectos la gente va tomando conciencia de la responsabilidad que debemos tener y entonces eso nos da satisfacción y eso nos dice que cuando salgamos de este problema vamos a salir fortalecidos con otros valores de solidaridad de respeto ¿no? de responsabilidad entonces vamos a salir de este problema nos va a costar va a generar daño va a generar daño nunca hemos dicho lo contrario pero todo el esfuerzo que hacemos es para que genere el menor daño posible pero cuando superemos que seguramente será en semanas quizás pocos meses salir todo completamente vamos a estar preparados y con conceptos y valores renovados como sociedad para trabajar unidos ya un plan de acción de futuro ¿no? pensar en el desarrollo de todos los peruanos pero ya considerándolos a todos y no como veíamos antes al Perú segmentado un Perú que estaba muy dividido y que cada quien trabajaba en función de sus propios intereses y cuando viene un virus todo eso lo lleva abajo porque no estábamos trabajando con una conciencia nacional de unidad de que entre más yo dé más voy a recibir no solamente pensando uno mismo todo eso nos estamos dando cuenta ahora de esas debilidades que hemos tenido como sociedad va a pasar y nos va a dejar una lección de cambio en una sociedad que va a estar mejor preparada para afojar su propio desarrollo así que sigamos trabajando y gracias mañana sábado solo mujeres para comprar en los mercados en las farmacias en los bancos para hacer trámites el domingo nadie sale y con este esfuerzo de todos vamos poco a poco poder vencer esta enfermedad de una manera totalmente satisfactoria en función de lo que hemos planificado muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero